El gobierno del Valle del Cauca en cabeza del gobernador Uweimar Delgado Blandón condecoró al magistrado y presidente del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, Óscar Valero Nisimblat, y a la escritora y periodista Aura Lucía Mera Becerra con la orden al mérito Vallecaucano en el grado Cruz de Comendador. En el marco de un acto protocolario que se cumplió en la plazoleta de San Francisco, el gobernador exaltó la labor que realizan en el ejercicio de su profesión estos ilustres vallecaucanos, destacándose por su rectitud, moral y compromiso con el país. Con motivo del 3 de julio, que es el grito de independencia, 17 días antes que sería el 20 de julio, o sea fue el 3 de julio de 1810, siempre históricamente la gobernación hace tres reconocimientos. Uno al general Palomino, que lo va a recibir la próxima semana, porque hoy por un motivo de seguridad no puede llegar, y el otro al periodismo, en cabeza de la escritora y periodista y columnista Aura Lucía Mera. Lo otro es también a la justicia, al presidente del Tribunal Administrativo del Valle, que es el doctor Óscar Valero Nisimblat, por un homenaje a la justicia. En el marco de este significativo evento, el mandatario firmó el decreto de incremento salarial para los servidores públicos del departamento, del 4.66% para los empleados de rangos desde auxiliares hasta profesionales, y del 3.66% para los cargos directivos.